Muchísimas gracias, buenas tardes. En sectores como Villajuana y Los Mameyes, las personas decidieron celebrar la ocasión en sus hogares. Deleitándose con su música favorita y sentados alrededor de una mesa que portaba sus bebidas, así disfrutaban la mañana de este domingo 25 de diciembre. Amanecimos aquí bebiendo y comiendo y bailando y disfrutando. Conseguí todo lo que no conseguí el otro año. Y ahora agarré y cargué, clac, clac, para entonces echarle un poquito más de cola al cuerpo que lo necesita. Volado, de aquí para otro sitio a ver. Otros aprovechaban la ocasión para sacar beneficios económicos vendiendo sopas para la resaca. Indicaron que todo transcurrió en calma, según ellos, debido al patrullaje policial que se evidenciaba en la zona. La policía vigilada, tú sabes, se vive, volvía y así. Por hoy trabajó. En tanto que los dueños de colmadones y bares dijeron que este año sus ingresos económicos fueron mínimos. Estaba floja, floja, floja. Nunca la había visto así en el tiempo que tengo aquí. Imagínate, yo tengo aquí alrededor de ocho y pico años jugando aquí y nunca la había visto así. Nunca, 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 nunca. Antes tú por lo menos habíamos mucho movimiento de dinero y cosas. La gente salía, pero no sé dónde están los cuartos. No sé, pero este año la vi un poco tímida. Estos mantienen sus esperanzas en que el 31 de este mes y el 1 de enero del año entrante la situación sea distinta. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora yo retorno con ustedes. Gracias. 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 Gracias.